Hola mis escopiones, bienvenido a tu lectura de enero 2018, feliz año. Y vamos a hablar un poquito cómo vamos a entrar en enero. Primeramente quiero decirles que Saturno en Capricornio, como todos lo saben, Saturno en Capricornio ya está aquí y nos está trayendo esa sensación de orden, de estructura, de organización, limitaciones, sobre todo lo que tiene que ver con el departamento de lidiar con las autoridades y con tu figura pública y cómo te van a ver, ¿verdad? Lo que tiene que ver con tu reputación también. Yo creo que más o menos había hablado de los cambios que venían para ustedes, Escorpio, y que la iban a sentir sobre todo en la entrada al término de Saturno en Sagitario, que ya se fue y estamos en Saturno en Capricornio. Esos cambios venían al último de Saturno en Sagitario y están arrastrándose hasta enero. Ahora, hay otras cosas que van a venir que te van a dar esa ayuda en cuanto a lo que tiene que ver con cómo Saturno te va a pegar. Por ejemplo, en esos dos siguientes años, no solamente que vas a tener esa sensación de restricciones y limitaciones, pero vas a tener la ayuda de Júpiter que viene y hace un trino. Bueno, eso te da esa sensación de optimismo y esa sensación de expansión con Júpiter, con Júpiter, entonces te va a ayudar a lidiar con eso y vas a tener que enfocarte o esos siguientes dos años, todos los cambios que vas a ver van a ser más enfocados en tu plan de trabajo y en el amor, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar. ¿Cómo va a ser tu primera semana de enero? ¿Cómo empieza? Bueno, vas a pasar por una energía que viene hacia ti, de una sensación de empuje, que tienes que tener cuidado que no vayas en la manera que actúes, porque Marte, el planeta, el planeta, que le llaman el planeta de la guerra, viene y viene en Scorpio, en tu signo. Marte viene en Scorpio y te va a influenciar en esa energía de Marte de ir a la guerra. ¿Qué significa? Es todo lo que tiene que ver con decisiones y cómo las pones en acción. Entonces, también otra energía que tiene Marte es que a veces te ponen una energía más agresiva en cuanto a cómo tomar las decisiones, cómo decirlas, cómo planearlas. Entonces, puede ser que tienes que tener cuidado de no ponerte muy agresivo, tratar de evitar de no traer caos o cometer errores, porque Marte te trae ese tipo de energía. Entonces, como que vas a sentirte un poco ansioso, tal vez, de qué decisiones tomar y cómo actuar y te vaya a poner un poquito, un poquito, un poquito bravo, ¿no? Un poquito molesto por dentro, como que con esa ansiedad y como que ya, ya, ya. Y tienes que tener cuidado porque esa es la energía que trae Marte porque tiene que ayudarte como que a tener ese empuje. Marte y Scorpio te ayudan también a aceptar los retos y hacer los cambios, que ya los has venido viendo y que estás entrando porque Saturno en Capricornio viene con Marte en tus signos. Así que, en la segunda semana te va a dejar un poquito más libre Marte, pero Júpiter viene en camino. Júpiter viene en Scorpio. Entonces, como que te da ese optimismo y te deja ver un poco más esa llave de éxito. Entonces, lo que has estado mirando de cómo actuar o que te da un poquito de ansiedad en la primera semana, en la segunda semana, vas a poder ver un poquito más, con más optimismo, esos cambios de una manera más a largo plazo del éxito que puedes tener y esas llaves que van a abrir y cerrar tus puertas al éxito, ¿verdad? La tercera semana, Marte viene, regreso. Entonces, hombre, pero Marte otra vez viene en tu signo. Y te da esa sensación de patrones respectivos que te ponen un poquito en esa energía como de sentirte como culpable, como de cargar con un peso sobre tus hombros. ¿Y por qué digo eso? Porque cuando yo confirmé, digo, clarifiqué, aquí sales tú, hombre o mujer, no importa, pero es la persona a la que se refiere a ti, es tu energía. Y puede ser algo que hayas cargado por mucho tiempo, un peso que carga sobre ti, esa sensación de culpabilidad, esa sensación de peso, de cargar con eso, ¿no? En la manera espiritual, tal vez la hayas estado cargando por mucho tiempo y estás volviendo a ver al problema de lo que te ocasionó. Entonces, es como volver a esa discusión dentro de ti mismo o con esa persona o con quien sea que sientes esa sensación de que, ¡ay! Lo que hice no estuvo bien o sentir que ya no quiero que eso vuelva a pasar, ¿verdad? Entonces, en la tercera semana, Marte te está trayendo esa actitud o esa acción de decir, no, sentirte un poquito más espiritualmente, un poquito cargoso, cargado con esas emociones de culpabilidad, de sentirte, ¡ay! Que ya no puedo más, ya no quiero lidiar con eso. Entonces, tienes que tener cuidado de no volver a caer en esos momentos repetitivos de cosas que tú no quieres que entren en tu vida. Entonces, eso te va a ayudar a catapultar a la cuarta semana donde tú tienes que tomar las decisiones y te vas a estar empujado a esas decisiones donde cojo este camino o cojo aquello, cojo este o cojo aquello, porque el camino, como ves, se llama crossroads, son dos caminos. Entonces, detrás de esos caminos, lo único que sí te puedo decir es que este tipo de energía que te va a empujar también son cambios positivos que vienen a ti, que te traen un mensaje en cierta manera que te ayudan a navegar, a empujarte, a seguir adelante, a llegar a tus metas, ¿verdad? Entonces, esos cambios, porque eso significa, ¿cómo es que se llama? El story, son cambios, el comienzo de cambios. Eso significa cambios positivos, el cambio de cosas que van a empezar a fluir y te van a llevar con el caballito, te van a llevar a arribar a esas metas. Entonces, este mes de enero va a ser para ti todo lo que tiene que ver con decisiones y acciones que tienes que tomar para llegar al éxito, para llegar a tus metas, a esos logros que tú quieres. En la parte del trabajo, en tu trabajo, por ejemplo, yo veo que te sale la carta de la muerte, te sale el emperador y te salen las dos de oro. Y más o menos déjame ver cómo fluye esto para ti, déjame decirte. Primeramente, las puertas se cierran. Puede ser que tú decidiste cerrar una puerta en el trabajo, decidiste que ya no quiero trabajar más porque quiero movilizarme a algo donde haya más significado o porque tengo otras cosas con las que tengo que lidiar primero. Puede ser también que hayas decidido movilizarte a otro trabajo o puede ser que dentro de tu mismo trabajo has terminado una fase y te estás dando otra oportunidad de avanzar a un puesto más alto, ¿verdad? Porque tú vas a estar como un emperador, pudiendo tener esa organización y lógica y vas a tener que aplicar esa estructura y disciplina dentro de tu trabajo. Más o menos te van a dar una oportunidad de ser como un líder. Así que, y tú vas a estar mirando o vas a estar en una posición al final del mes como que tienes que decidir igual aquí. Porque vas a estar más o menos el 2 de coins, el 2 de oro más o menos, nos dice que vas a estar lidiando con, por lo menos con dos cosas al mismo tiempo. Puede ser que si eres padre o madre, entonces si tienes un trabajo más alto o algo donde tienes que tener más responsabilidades y sobre todo que vas a ser como un líder, como un representante, vas a estar lidiando con esa sensación de que ya ahora, a lo mejor voy a tener que pasar más horas en mi trabajo y cómo hago con mis hijos, con mis hijas, cómo hago para recogerlos, la escuela, etc. O sea, recuerden que ser padre o madre también es otro trabajo. Entonces, algunos padres también son madre y padre al mismo tiempo y madres que son padre y madre al mismo tiempo. Entonces, cuando tienen que lidiar con ese tipo de energía, ustedes van a tener que tomar decisiones y van a estar como que sí, que no, que ahora, que hago. Pero al fin y al cabo, te voy a decir que este tipo de energía va a ser muy buena para ti, aunque te va a tener peloteado o peloteada de un lado a otro, corriendo de aquí a allá. Pero las cosas van a, vas a mirarlas en un plano mejor y te van a llevar a un aguas más tranquilas donde vas a poder terminar esas dificultades o esas situaciones donde tú has tenido dificultades, te va a ayudar, te va a ayudar. Así que no te preocupes si vas a estar en esa situación, créemelo, vas a pasar a un plano más tranquilo, a aguas más calmadas, a pesar de que vas a estar peloteado o peloteado. O sea, te van a mandar de un lado para otro. Puede ser que en tu trabajo también vas a tener que tomar pequeños viajes aquí y allá. Porque al fin y al cabo, al mes o durante este mes, te van a, sacas la carta del juzgamiento, que te quiere decir que vas a tener las oportunidades y segundas oportunidades de que si te han estado revisando, evaluando tu trabajo, el asesoramiento que te están dando es favorable de hecho para ti. Entonces tú tienes esa oportunidad de movilizarte en una dirección nueva. Así que mis escorpios, gracias a Dios que ustedes van a movilizarse en una dirección nueva que les va a traer esa paz, esa tranquilidad y ya no van a sentir esa dificultad en la que están, sobre todo a lo mejor de repente en los últimos tres años con Saturno en Sagitario. Y recuerden que Marte les está ayudando a traer esa acción, esa fuerza. Simplemente tengan cuidado no ser muy agresivos para que no traigan el caos ni el negativismo, sino simplemente que cojan la manera positiva de Marte y sobre todo que Marte los pone en un plano de decisiones, ¿verdad? Donde ustedes tienen que escoger, ¿verdad? Tal vez no te sientas muy conforme con el tipo de compromiso en el que te va a poner Marte, pero te va a ayudar a poder aceptar los cambios, a lidiar con los cambios y poder aceptar esos retos que se van a presentar. En el plano amoroso, vas a estar en la misma situación porque Marte te trae eso. Y déjame explicarte bien. Primeramente, al parecer, tú vas a estar más organizado, vas a ser esa reina de vasos o reina de vasos o rey de vasos, hombre o mujer, pero ese aire o energía en la que tú estás posiblemente vas a sentirte más organizado, que conoces lo que tú quieres, vas a saber lo que tú quieres, pero eso sí, todavía estás atorado o atorada en dos situaciones. Tienes que escoger entre dos situaciones o dos personas o cómo lo haces y a eso voy, pero al fin y al cabo tú vas a ser un mago que va a decir que tú puedes tomar el control de tu vida, pues tienes la posibilidad de ser un mago, de coger esa magia y utilizarla para hacer las cosas que sean más favorables a ti, ¿verdad? Entonces, posiblemente con lo que tengas que lidiar, como ya dije, entre dos situaciones puede ser que estés entre dos personas o dos situaciones, como decir, estás con la misma persona pero quieres saber si quieres restablecer ese amor, iniciar algo nuevo, un renacimiento de amor con la misma persona o estás mirando si seguir con la persona o seguir con alguien nuevo o seguir adelante o buscar a alguien nuevo en tu vida. Son dos cosas. Pon a la cura situación qué es lo que tú quieres, pero la cuestión es que tú estás lidiando con esto que es el mago, con este aire del mago que tú quieres tomar controles porque posiblemente todo eso ha sucedido porque estás en una situación que, o vas a estar en una situación donde sientes que no hay esa igualdad del esfuerzo que alguien pone en la relación. Entonces puede ser que eso es lo que te está poniendo en tratar de decidir qué hacer. O sigo con esta misma persona o me movilizo hacia alguien nuevo. Yo sé que yo puedo manipular las cosas de mi manera, hacer la magia, pero igual eso te tiene un poquito confundido, confundida saber qué hacer porque yo veo que al final igual va a haber ciertos conflictos de una manera saludable. Es una batalla de manera saludable donde tú quieres poner tus puntos sobre las I, de cómo quieres que la relación vaya. Acuérdate que Marte viene y te salió precisamente Marte porque tú estás en este Queen de Cups donde tú estás queriendo ser la rey o la reina de tus emociones, ¿verdad? Y yo creo que tú quieres de verdad dar ese amor y recibir ese amor y Marte viene y te cambia las cosas y te pone pata arriba con la torre porque la torre representa el planeta Marte y justamente mira, Marte viene y te cambia las cosas y tú te pones donde te pone a tomar las decisiones, acciones y te hace ver las cosas, tú sabes, que tienes que comprometerte y te va a dar ese aire de cierto de no saber qué mismo hacer. por eso sale el fútbol que se llama al revés que significa que te pone en cierta manera incierto en cómo tomar las decisiones, tomar los riesgos, qué hacer. Entonces, tú vas a estar en este mes de enero revisando y más va a ser para ti la toma de decisiones todo este mes de enero. Así que bueno, ese es el ambiente en general para todos mis escorpios. Así que les deseo un buen año 2018, que todo les vaya hermoso mis escorpios y los cambios vienen en manera positiva, no te preocupes, es a base de tus decisiones, te van a empujar un poco a tomar las decisiones, pero los cambios son positivos, son positivos. Así que tranquilo, tranquila. Un beso, mucho amor, mucha luz. Chao. Los veo en la mitad del mes. Chao.